¡Ajá! ¡¿Qué?! ¿Qué piensan ellos? ¡Y solo quiero fucking dinero! ¡Decortate el agua, descortate la luz! ¡Ahora les corto la salud, eh! ¡Decortate el agua, descortate la luz! ¡Ahora les corto la salud! ¡Decortate el agua, descortate la luz! ¡Ahora les corto la salud! Vendo a la tierra a los capitalistas, viendo el agua a los internacionales, el pueblo se levanta, con bombas y negras para encarcerar, juega la guerra con mi pueblo, para montar tu dinero. Vendo a la tierra a los capitalistas, viendo el agua a los internacionales, el pueblo se levanta, con bombas y negras para encarcerar, juega la guerra con mi pueblo, para montar tu dinero. ¡Conspiración! 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 ¡Conspiración!